Hola amigos, bienvenidos al canal Cocina con Carmen. Hoy les vamos a enseñar cómo se aliñan las olivas albequinas. Yo estoy cogiendo olivas de cuquillo, que hay muchas. Bueno, ya tenemos preparada la oliva albequina, recién cogida de la olivera. Bueno, ahora vamos a poner las olivas en sal. Las ponemos aquí en un barreño. Ahora que tenemos las olivas, esperando en el barreño, las tenemos que mezclar con sal grusa. Dejarlas bien y dejarlas cubiertas con la sal. Y así las dejamos durante 20 días. Bueno, ya han transcurrido 20 días. Y ya tenemos la oliva albequina así, como ven. Esto no es agua, esto es la sal. La sal que la ha macerado aquí. Ahora tenemos que sacarlas de aquí y enjuagarlas. Vamos a sacarlas de este barreño y ponerlas en otro con agua limpia. Bueno, ya tenemos preparada el agua para desalarla. Ahora hay que dejarlas completamente sin sal, para que se puedan comer. Bueno, ya después de haberle dado varios enjuagues, las dejamos otra vez en agua para el día siguiente, que ya estarán en su punto de sal bien, las aliñaremos con todos los arreglos que llevan. Y ya tenemos las olivas desaladas, preparadas para aliñarlas. Y aquí tenemos los ingredientes del aliño, que son un poco de laurel, pimiento de bola partido y verde y rojo, cebolla, ajos, un poco de pimienta, pimentón, tomillo, orégano y una poquilla de sal. Y aquí tenemos el aceite, vinagre y agua. Para más detalles, mirad la cajita de información. En este bote que tenemos preparado, vamos a ir echando el aliño, los ingredientes para el aliño. Un poco de cebolla, un poco de pimiento rojo, otro poco de verde, un poco de ajo ya machacado. Así es suficiente, un poco de pimienta, otro poco de pimentón, pimentón echamos un poco más, así. Un poco de orégano, tomillo y sal. De momento vamos a echar muy poca, muy poca porque ya tenemos desalada. Ah, y le echamos también unas hojas de laurel, que las troceamos para que den más sabor. Y ahora le echamos los líquidos, el vinagre, un poco de aceite, así, y agua. Y ahora, que ya tenemos todos los ingredientes, le ponemos las olivas. Así, lo vamos removiendo para que se quede todo mezclado ahí con las olivas. Y ahora, terminamos de llenar el bote. Le agregamos un poco de más agua para cubrirlas. Bueno, esto, en dos días, como ellas ya están curadas, se pueden comer, ya han cogido el sabor de todo el alivio. Lo tapamos, ya tenemos nuestras olivas albequinas alineadas. Bueno, amigos, espero que os haya gustado y os espero al próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!